Un convenio interinstitucional entre el municipio de Barichara y la Universidad Industrial de Bogotá se viene ejecutando con el objetivo de que alrededor de 30 estudiantes de Ingeniería Sanitaria realicen sus prácticas de campo en el sector rural y urbano de la localidad. Nuestro trabajo consta en hacer diferentes planes de saneamiento a diferentes puntos críticos del municipio de Barichara con este fin de minimizar los impactos de las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos y ver cómo están constituidos los diferentes planes de saneamiento de diferentes establecimientos como lo son el Colegio Aquileo Parra, el Hogar Santa Lucía, el Hogar San Antonio, la Institución Educativa Paramito y la Cafetería Puente Grande. Nuestro proyecto consistió en realizar una vermicompostera de tipo vertical, es decir, un lombricultivo que permite el aprovechamiento de los residuos sólidos de tipo orgánico mediante las lombrices. Con mi grupo de trabajo acá en Barichara realizamos un trabajo de caracterización de aguas mieles acompañado de esto hicimos un biofiltro por la problemática que tenemos con las aguas mieles. Las aguas mieles son aguas resultantes del despulpado de café, entonces se están vertiendo directamente a los cuerpos algo que no queremos y que no es la idea porque estas aguas van con alta carga contaminante. Mi grupo estuvimos en la vereda Santa Elena del municipio de Barichara construyendo e instalando un biodigestor. Esto tiene como finalidad realizar un tratamiento adecuado y un aprovechamiento de los residuos orgánicos que se producen, en este caso de las excretas de los cerdos que se tienen en la finca en la cual trabajamos. Nos dimos cuenta que la comunidad tiene una buena educación ambiental, ellos fueron muy amables en recibirnos y en ayudarnos.